Cada tarde Y la vida continúa siendo libres tú y yo Pero este amor lleno de vida No nos aburre ni nos separa nunca los dos Pero este amor, amor de amantes Mantiene alerta cada segundo el corazón Cada tarde Tú regresas Y al mirarnos se nos curan las heridas Nos amamos Libremente Entregando lo mejor De nuestras vidas Y en silencio pasa el tiempo que nos vuelve a buscar Pero este amor Nunca nos ata Para que nunca por la rutina pueda acabar Pero este amor Amor de amantes No nos da tregua No nos da tregua y nos obliga siempre a luchar Pero este amor Nunca nos ata Para que nunca por la rutina pueda acabar Pero este amor Amor de amantes No nos da tregua y nos obliga Siempre a luchar Música Música Gracias por ver el video.